Aquí las sonrisas vienen por partida doble. La disciplina es por partida doble. El trabajo intenso y específico se cuenta por partida doble. Sin embargo, la pasión que las une es una sola. Ellas son las atletas Bárbara y Daniela Schoenfeld, de clima frío y corazón cálido. Nacieron un 30 de junio de 1991 en Quetzaltenango. Son gemelas idénticas y sus gustos también son muy similares. Ambas creen que la práctica del deporte va de la mano con la preparación académica, así que son triatletas profesionales por pasión y abogadas y notarias por convicción. Se iniciaron en la natación desde niñas y este fue el deporte que practicaron durante muchos años. Fue hasta el 2009 cuando tomaron el reto de practicar tres disciplinas en una. Se sintieron capaces de afrontar ese desafío. Cuentan con participación en tres ciclos olímpicos y otros tantos eventos internacionales y nacionales. Representan a nuestro país con gallardía y convicción. Disfrutan y aprenden de cada experiencia. Les encanta cocinar y viajar. Por deporte, por placer. Les seguimos la huella a donde quiera que vayan. Estamos atentos a sus participaciones y vivimos con ustedes la pasión por Guatemala. ¡Suscríbete al canal!